El programa fue lanzado en el día de ayer por el gobierno nacional y busca dar respuesta a este universo tan amplio que es los chicos y chicas que están desocupados, que son más del 50% de la masa de desocupados de nuestro país. Así que viene a responder a una demanda y a una necesidad muy marcada que es darle empleo formal a los jóvenes de 18 a 24 años. Así que viene a darle una mano no solamente a ellos en lo que tiene que ver con la inserción laboral, sino también a las empresas que quieran tomar personal joven y que necesiten ahora que empiece a reactivarse la economía, dándole ventajas muy, muy importantes. La verdad que durante el primer año hay un descuento en lo que tiene que ver con los aportes patronales del 90 o el 95%, o sea, casi en su totalidad. Y del salario también durante este primer año el gobierno nacional se hace cargo entre un 70 y un 90%. La verdad que durante el primer año de empleo que esta persona tenga en las empresas es el Estado quien casi en su totalidad cubre los costos laborales. Lo que el Estado hace es darle las herramientas de formación y de capacitación a estos jóvenes entre 18 y 24 años para que una vez sean seleccionados por la empresa tengan ya su formación y su capacitación, que es lo que muchas empresas dicen que les gusta a la gente joven pero que también tengan experiencia previa. Bueno, el Estado está apostando a formarlos y a capacitarlos previamente para insertarlos rápidamente en estas empresas, que muchas empresas son, nos está pasando hoy que muchas empresas son las que hemos acompañado durante todo este año de gestión y que hemos acompañado con créditos por más de 200 millones de pesos desde la municipalidad. Hemos dado capacitación, formación, lo hemos acompañado de distintos modos. Bueno, son muchas empresas son las que hoy nos están diciendo que quieren avanzar, quieren dar un pasito más y tomar personas bajo este programa que realmente es muy muy bueno. ¿Cómo hacen los empleadores que están interesados en utilizar este programa para justamente poder suscribirse? Básicamente por dos métodos, por el correo electrónico, desarrolloeconómico, ush.gmail.com o nos visitan en Roca 230, es el modo que las empresas pueden vincularse con este programa, nosotros los acompañamos en todo el proceso inicial y posterior a la inscripción y al que puedan formalizar su pedido frente al gobierno. Y por otro lado, los chicos y chicas que quieran inscribirse, pueden hacerlo en www.portalempleos.gov.ar, ahí cargan todos sus datos, eligen cuáles son las capacitaciones que quieren hacer, pueden elegir más de una, de esas capacitaciones y de esos currículums que se van armando ahí, las empresas luego empiezan a llamarlos y hasta convocarlos, depende que hayan elegido. Hay una necesidad marcada por estos momentos en lo que es atención al cliente, en lo que es ventas, eso es lo que por ahí recomendamos a los chicos y las chicas que hagan bastante hincapié ahí. Gracias. 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 Gracias.